La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Su esposo no quiso callarse y lo asesinaron Fue un político honesto y valiente El ejemplo que dejó es más valioso que un tesoro Gracias Te acompañamos en tu dolor, Dran Obtuvo el diploma con el máximo de calificaciones Agnes Boyaxiu A ella, Eminencia Felicitaciones, Agnes Felicitaciones, señorita Es maravilloso Es mérito de tu sacrificio lograr este diploma Papá estaría orgulloso Tu padre estaría muy orgulloso de ti, querida El mérito es todo tuyo, Agnes Te lo has ganado Hola ¿Allí? ¿Pero qué tienes? ¿Qué le dijiste a mamá? Desde esta mañana está encerrada en su habitación y no me abre Me ignoró, nunca lo había hecho Mamá Mamá, ábreme No quiero ver a nadie Ábreme Y mucho menos a ti Tranquila No llores ¡Vete! ¿Qué le sucede a mamá? Es mi culpa Le dije que quiero hacerme monja Que he sido llamada en Carnagora después de la visita al santuario Fue hace seis años, mientras estaba orando Te necesito Necesito de ti, Agnes Te necesito Me seguirás Y no te abandonaré nunca Pero tú solo eras una niña Luego volvió a suceder otras veces ¿Estás segura de tu decisión? Sí Mamá, lo lamento Pero creo que es lo justo Dime, ¿qué piensas hacer? Ser misionera Y quiero ir a la India ¿No quieres tener unos hijos? ¿Una familia? Tendré tantos hijos que atender, mamá Serán muchos hijos Yo lo lograré Agnes, ¿por qué no piensas en tu madre? Ella no quiere perderte Lo sé Me entristece y lo lamento Pero será Jesús quien le dé una señal Si quiere que esté en la India con él No puedes pensar en obligar a Jesús No, padre Pero es justo lo que digo Si me quiere en la India Él deberá encargarse de eso Él es mi prometido esposo ¿Sí? Buenas noches, señora ¿Está en casa Kola Boyaxu? Lo siento, señor Pero Kola murió hace varios años Lo lamento, no lo sabía Lo siento profundamente ¿Usted es su esposa? Sí, soy Drana La esposa de Kola Yo fui un viejo amigo de Kola, señora Oh, claro Usted es Alexei Drisky Ahora recuerdo Por favor, no se quede en la puerta Entre Le agradezco, señora Pero no tengo tiempo Solo debo entregarle este dinero ¿Por qué? No Hace años viajé al extranjero Y Kola me prestó dinero para el viaje Y luego me prestó para sobrevivir Me salvó la vida Infortunadamente, hasta ahora Puedo devolverle lo que le debía Le servirá a usted y a sus hijos Por favor, le ruego, señor Drisky Entre a la casa No, no puedo, señora Lo siento mucho Pero estoy solo de paso Por favor, perdóneme Hasta luego, señora Le agradezco Buena suerte para usted y sus hijos Lo mismo para usted Entonces, esta es la voluntad de Dios Gracias, mamá Que tengas buen viaje Escríbeme y dame noticias tuyas No te preocupes, mamá Te recomiendo Hazle honor a nuestra escuela Por supuesto, madre Adiós Padre Cualquier cosa que necesites Escríbeme Gracias Recuerda Allí en Calcuta están mis hermanos Si tienes algún problema Ellos te pueden ayudar Adiós Hija Escríbeme Adiós Adiós, mamá Adiós Mi nombre es Mother Borgia ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuándo partiré para la India? Bendita hija ¿Cómo se te ocurre ir a la India Si ni siquiera sabes inglés? Pero, madre Siempre estudié Durante estas semanas Y ahora entiendo Y hablo mejor inglés Que tú Vamos para la estación Permanezcan siempre unidas No pierdan de vista La compañera que tienen adelante La estación está cerca Adelante, hermanas Cuiden mucho su equipaje Si no quieren perderlo Al fin llegamos a Calcuta El 6 de enero Como los reyes magos A Belén Hermanas Estén atentas Y permanezcan unidas Te lo ruego Dame algo Tengo hambre Por favor Dame algo Tengo hambre Por favor No he comido Vamos No debes detenerte Por favor Por favor Tengo frío Tengo frío ¿Qué hace, hermana? No le alcanzarían Ni mil maletas Para ayudar a todos Los necesitados De esta estación Vamos Detenerse es peligroso Sí Por favor Por favor Dame algo de comer Para mí también Te amo Gracias Ahora está más liviana Ave María Mortis nos trae Amén Amén Bienvenida, hermana. Hoy es su primer día en esta escuela, Santa Mary High School. A pesar de ser tan joven, ¿lo sabía? Pero hace nueve años que estoy aquí en la India, madre. Sí, lo sé. Ha hecho todo de la mejor manera y se sabe que es una educadora excelente. Sus halagos, madre, me confunden. Quería decirle que nuestras alumnas vienen de buenas familias. Muchas son católicas, pero otras tantas son musulmanas. Recuerde siempre que nosotros respetamos su fe, ¿me entiende? Ya me lo había dicho. Nosotras no debemos turbarla, sino saber esperar la gracia de su conversión. Muy bien, Sor Teresa. Esa es nuestra tarea. Exactamente esa. Lo que ve es Motillel, el mar de perlas. Uno de los barrios más pobres de Calcuta. Sus perlas son hambre, muerte y delincuencia. Le doy un consejo. Manténgase apartada de ese lugar, hermana. Pero... Quien entra ya no sale vivo. Y no abra la ventana. ¿Por qué no? De allá abajo sube un hedor que vuelve imposible permanecer en esa habitación. Ahora vaya, hermana. Sus alumnas la esperan. No, 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 no. No, 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 no. Buenos días, señoritas. ¡Buenos días, Soteresa! ¿Están listas ahora? ¡Sí! ¡Estamos listas! ¡Sí, Soteresa! ¡Soteresa! ¿Sí, dime? Si me permite, cierro la ventana. Está prohibido tenerla abierta. No, déjala abierta. Yo necesito que entre la luz y además quiero ver siempre que hay más allá de los muros de este colegio. Ustedes también deben saber mirar más allá de estos muros, si mañana quieren ser mujeres maduras, buenas hijas de su tierra. Hoy, dedicaremos una serie de lecciones a su tierra, la India. Veamos si saben responder a estas preguntas. ¿Cuál es la superficie de la India? 4,675,616 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos habitantes? Para el censo de 1931, 318 millones de personas. ¿Cuáles son las principales lenguas que se hablan? Son más de 200. Pero las lenguas más difundidas y habladas en nuestro país son las pertenecientes a las cuatro cepas principales. El singalés hablado por cerca de 230 millones de personas, el davídico por 64 millones, y el tibetano firmano por 12. ¿Y las religiones? Induistas, 212 millones. Musulmanes, 69. Budistas, 11. Y cristianos, 4 millones aproximadamente. Quisiera precisar que los cristianos son 4,750 millones. Y de estos, solo 1,800,000 son católicos. Y ahora, las cuatro ciudades principales. Calcuta, 1,384,000 habitantes. Bombay, 1,157,000. Madras, 657,000. Delhi, 440,000. Bien, de verdad, muy bien. ¿Y los índices de incremento de la población? Natalidad, 32 por cada 1,000 personas. Mortalidad, 24 por cada 2,000 personas. Muy bien. Estos datos nos confirman un incremento continuo, como el incremento de la pobreza. Sorteresa, ahora está libre. Puedes entrar. Adelante. Padre Van Exen, este es el diario de mis últimos años en calculación. Llegué a la India hace nueve años, y ahora deberé pronunciar mis votos perpetuos con esta orden, que ahora es mi familia. Lo sé. Usted es un buen ejemplo para todos y es una de las mejores profesoras de este colegio. Esto no es importante, padre. Quiero que usted lea lo que he escrito en mi diario. Lo haré. En mi diario, he escrito que deberíamos hacer más por las mujeres de este país. Y los niños, los pobres, los leprosos, cada día son más numerosos y siempre más pobres. Se hace lo que se puede, pero tiene razón. Se puede hacer más. Debemos hacer mucho más. En cambio, nosotras mantenemos cerradas las ventanas. Tenemos miedo de mirar lo que hay allá afuera. Sor Teresa, usted ha prometido obediencia a las normas de las monjas lauretanas. Pero más allá de lo que establecen las normas, su alma debe ser libre de mirar y hacer todo lo que le sugiere su conciencia. Y escuchar cuando Dios le habla. ¿Usted sabe cuando Él le habla? Sí, lo sé. In nomini Patri, et Fili, et Spiriti Santi. Sí, lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Maldición! ¿Qué? ¡Maldita rueda! ¡Maldita! ¿Qué te sucede? ¿Acaso no ve que está rota? ¡No puedo moverme! ¡No puedo desplazarme! No sé qué hacer. Lo siento. Lo sabía. Tú eres una bella señora. Pero... Y no puedes ensuciarte las manos con nosotros. Tienes que quedarte limpia. Siempre limpia, ¿verdad? No hay lugar para ti en el Mar de las Perlas. Este es el reino de los intocables. Tú a esos hombres, a esas mujeres y a esos niños no puedes tocarlos. No son de tu casta. Yo los protejo. Y tú no deberás tocarlos nunca. ¡Nunca! ¿Me entendiste? ¡Vete! ¡Oye! Entonces, si no quieres que los toque, dales algo de comer. Míralos. Se están muriendo de hambre. El hambre no toca el espíritu, mujer. Antes lo mejora. Yo también tengo hambre y ya no me acuerdo desde cuándo. La tengo desde niño. Pero no importa lo que cuente hacer purificados y amados. No te escucho. No te quiero escuchar. Yo solo oigo el llanto de este niño. ¿Te lastimaste el brazo? Dime, ¿dónde está tu mamá? No tiene mamá. Es huérfano. Roba aquí y allá y por eso lo golpean. ¡Ven! Pero yo lo quiero mucho. Me hago cargo. ¿Con quién vive? Ahora está conmigo en mi choza. Usted no se preocupe, hermana. Aquí nos ayudamos todos. ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¿Usted ha salido hoy? Sí, en la tarde. ¿Por qué? La estuvimos buscando. Recuerde que antes de salir debe avisarle a la superiora. Sí, lo sé. Me disculpo. Y es mejor que salga siempre con una compañera, hermana. Está bien. Lo haré. Espero que sea así. Brilló al fin el día de su gloria, el 7 de marzo del 203, año del Señor, para Perpetua y sus compañeros mártires en Cartagena. Caminaron de la prisión al anfiteatro como si fueran al cielo, felices y con el rostro vigoroso. Quien se emocionaba lo hacía por la alegría, no por el miedo. Perpetua caminaba con paso tranquilo, como una matrona de Cristo. Una predilecta de Dios. ¿Puedo comerme otro? Y el vigor de su mirada... ¿Tiene hambre, hermana? Sí, mucha. Estaba lista para enfrentarse a las bestias. ¿Dónde estuviste hoy? Tal vez te lo diga o quizá no te lo diga nunca. No necesito dos hábitos. Voy a lavar más seguido el que tengo puesto. ¿Usted sabe a dónde vamos? Venga conmigo, vamos donde Jesús. No, no bromee, por favor. ¿Tiene miedo? No, Sor Teresa, con usted cerca no tengo miedo de nada ni de nadie. Vamos. Toma. ¿Puede tomarlo, mamá? No lo tengo. Más adelante lo encontrará. Quiero vender este vestido. Ocho rupias. No, pero sí es de primera calidad. Quiero por lo menos diez rupias. Está bien, diez rupias. Aquí está su dinero. Gracias. Por favor, un pedazo de pan. Sí, a mí también. Toma. Ay, gracias. Toma, esto es para ti. Toma. Toma. Para ti también. Para ti. Toma, ya no tengo más. Se me acabó. Está vacía. Ahora vamos. La sigo. Aquí está. ¿Dónde la dejé? Estaba convencida de que no iba a regresar. Yo te lo había prometido. ¿La puedes reparar? Yo creí que era un trabajo para el convento. Yo te pagaré. Esta mujer hiede. Tú también hiedes, hermano. Ven. No te preocupes. Verás que la logrará arreglar. Ya está lista. Gracias. Funciona, 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 funciona. Aquí tiene. Gracias, hermana. ¿Por qué hace todo esto? Porque cada uno de ellos es Jesús. Y Jesús es mi esposo. Tú también lo viste con tus ojos. Aquí está su sufrimiento, como el de la cruz. Y Jesús es también tu esposo. Oh, hermana. Sor Teresa me preocupa. ¿Cree que la podemos admitir a los votos perpetuos? En este último periodo a veces sale sola. No se preocupe, Madre Superiora. Sor Teresa es una buena cristiana y una buena monja. Pero ella sale sola. Sí, es cierto. Pero va donde la llama el Señor. Créame. Ella lo sabe escuchar. Y además, yo también sé a dónde va. No se preocupe, Madre Superiora. Señoritas, retomemos la lección en el punto en que la habíamos dejado la última vez. Sor Teresa, un recuerdo nuestro para sus votos. La verdad es que usted es una monja muy especial para nosotras. Estoy conmovida. Gracias. Ábralo, Sor Teresa. Ábralo. Es hermoso. No debieron hacerlo, chicas. Te lo pagaré muy bien. Yo sé a dónde va a parar el dinero que te doy. Pero... Toma, esto también. Anda. Te agradezco. Que Dios te bendiga. Sor Teresa. Sor Teresa. Llegó Sor Teresa. ¡Oh, es mío! ¡Gámelo! Gracias. 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 Tranquilos, niños. Para todos hay. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. Oh, pequeño. Ven aquí. ¿Tienes agua? Sí. ¿Tienes dinero? Claro que tengo dinero, pero poco. Dame lo que tienes y tendrás el agua. Toma. Bebe, pequeño. Bébela toda. Bien. Ahora debes ayudarme. ¿Y qué quieres que haga? Toma este niño. Está lleno de llagas. Ayúdame a bañarlo. Pero... no lo sé hacer. Tomaré dos pedazos de tela. ¿Me vas a pagar la tela? Te la pago. Claro que te la pagaré. Así estarás mejor. Toma. 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 Regresaré mañana. Toma. 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 ¡Gracias! Sor Teresa, precisamente con usted quería hablar. La escucho, madre. ¿Qué hizo con el regalo de sus alumnas? ¿Adelante? Responda, ¿lo vendió? No me servía. Ah, usted es incorregible, Sor Teresa. Ese era un regalo de sus chicas. Porque es grave. Lo convertí en vestidos y alimentos para los pobres. ¿Ha olvidado que esta es una escuela prestigiosa o ya no se acuerda de eso? Vea, aquí todo está limpio y perfumado. Nosotras aquí preservamos a nuestras chicas del mundo y vendamos sus ojos y corazón. Es así. ¿No se siente ahogada aquí adentro? Debemos dejar que las chicas sientan este olor. El olor de la pobreza de Jesús. En cambio, nosotras enseñamos a pasar por encima de los cuerpos de los moribundos en la calle sin mirar y seguir su camino. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Debes pagármelas mejor. Son cosas de primera calidad. Está bien. Para usted. Buena suerte, hermana. Nuestra ecónoma, Sor Mary, me refirió que usted vendió sus vestidos y que roba comida en la mesa para dársela a los pobres. No estoy robando la comida. Solamente llevo a los pobres lo que no como. Pero es que usted debe comer. Mis pobres comen menos que yo y por lo de los vestidos, uno es suficiente. Hermana, le recuerdo que yo tengo la responsabilidad de todas las monjas y usted no puede ir allá sola. Yo no estoy sola. Jesús me acompaña. Usted está aquí para enseñar y obedecer. ¿Qué debo hacer, Señor? Señor, ¿a quién debo obedecer? ¿Obedezco las normas o debo seguir mi corazón? ¿Qué es lo justo? Ayúdame, Señor. Ayúdame a entender. Adiós, Señor, adiós, 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 buena suerte. Gran victoria de la Armada India. Dura batalla. La Armada japonesa invade Madras. La batalla de Vidar. Hola. Bienvenido. Estábamos esperándolos. Hola. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenida. Por favor, que a ustedes les vaya mejor. Por favor. Cuídense. Los esperamos. ¡Agua! ¡Agua! Sor Teresa, desertó a las lecciones. Le haré un llamado oficial. Nos hizo preocupar mucho, hermana. ¿A dónde fue? Lo lamento mucho. No quería que estuvieran preocupadas. Perdónenme, pero ¿ustedes qué hacen? El mundo se cae a pedazos y nosotras planchamos los cuellos con almidón. Disculpen. ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! ¡Ah! ¡Ah! ¡Padre! ¡Padre Van Exen! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Oh, madre Teresa! ¡Regresaste! Estuviste en Dargely más de un mes. Entra y cuéntame. Has orado y has descansado. Lo necesitabas. Así es. Y también porque ya tomé una decisión. ¿Eh? ¿Qué cosa? Quiero dejar la orden, Padre Van Exen. ¿Qué dices? ¿Quieres abandonar los votos? No, padre. Solo quiero dejar este colegio. Las monjas de Loreto, no mis votos. Soy una monja, una sierva de Dios. Y quiero seguir sirviéndolo hasta la muerte. Pero allá afuera está Jesús que me llama. Grita que tiene hambre y sed. Y yo quiero darle de comer y de beber. Sufre porque está enfermo y yo debo cuidarlo. Está solo y yo le haré compañía. No puedo quedarme aquí adentro, padre. ¿Lo entiende? Lo intento, hija. Créeme, lo intento. Pero... ¿Qué debo hacer ahora? Eso es lo que usted debe decirme. Oraré por ti, hija. Y también pediré un consejo al arzobispo de Calcuta. Gracias. Gracias, padre. Siento que usted está de mi lado, del lado de Jesús. Jesús te ama y te espera, sor Teresa. Pero creo que se necesita un poco de tiempo. Meses, quizás años. Esperaré orando, padre. Dame, Usari, el más sencillo que tengas, el menos costoso. Este será tuyo por solo una rupia. Tu rupia. Me gusta y que Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias. El Vaticano dio una respuesta positiva. Sor Teresa merece nuestra confianza. Será muy duro para ella. No la dejes sola, padre. Le agradezco, excelencia. Lo mantendré informado. Buenos días. Buenos días, padre. Hay novedades. ¿Qué es esto? Es una carta de indulto, directamente del Vaticano. Es una grave pérdida para la escuela, pero... Estoy feliz por ella. Ahora tiene el permiso de ir con sus pobres, hermana. Pero, ¿cómo va a ser si está sola? Estoy feliz porque no se puede. O sea, no se puede. No se puede. O sea, no se puede. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué? ¿Otro enfermo? Buscaré un espacio. No se queden ahí afuera. Adelante. ¿Qué esperan? Entren. Gracias. ¿Usted es la única que puede ayudarnos? ¡Gracias por ver el video! 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 Tiene fiebre alta. Necesita medicamentos. Ayuda. No soporto el dolor. Debes calmarte. Te daré algo y dentro de poco estarás mejor. Ya voy. Gracias. ¿Qué pasa, Sweetie? Pequeño. Oh, Señor, ¿qué debo hacer? Estoy cansada. Creo que estoy navegando en un océano de dolor y desolación. Perdona, pero a veces pienso en regresar con las monjas lauretanas. Pero tú sabes que no lo haré porque llegarán otros enfermos y no podría decirles que se vayan. No podría cerrarte la puerta en la cara. ¡Suscríbete al canal! Oiga, espere un momento. ¿A dónde cree que va? Mientras nosotros esperamos, allá afuera hay gente que muere. Debemos ocuparnos urgentemente de una desviación. ¿Pero quién es ella? Si tuvieran un perro, no lo dejarían morir en la calle. ¿Por qué dejan que le suceda a los hombres? Háganla salir. No se puede interrumpir un consejo. Déjenla hablar. Sí, escuchémosla. Soy la madre Teresa y quisiera ser escuchada en nombre de los pobres. Durante la guerra llegaron millones de personas a Calcuta. Lo sé. Entonces permítame ayudarles. Pero... ¿Usted? No le permitimos a nadie venir aquí a que se burle de nosotros. ¡Salga de aquí! Ya hemos sido bondadosos con ella. Ya es suficiente. ¿Usted qué propone? Dígame. Recogeré de la calle y de sus hospitales hombres, mujeres y niños y los llevaré a los locales de los peregrinos del templo de la diosa Calí. Haré un refugio para moribundos. Esta será mi ayuda. Admiro el valor de su propuesta, pero creo que no es fácil de realizar. Usted es una católica que quiere ocupar los locales de los peregrinos en el templo de la Santa Madre. ¡Y eso es imposible! Son locales muy amplios y abandonados hace tiempo. Dígame, ¿ha pensado en los sacerdotes del templo? Estarán felices y serán los primeros en recibir la gratitud del pueblo, y a la Santa Madre no le desagradará. ¡Usted no puede decir eso! Yo solo soy la humilde voz de todos los pobres y los abandonados, sin distinción de religión ni de casta. ¿Usted qué quiere del consejo? ¿Qué deberíamos hacer? Denme su permiso gratuito para hacer uso de los locales del templo. De esta forma, toda la población de Calcuta estará agradecida por la decisión de su consejo. ¡Suscríbete al canal de Calcuta! ¡Ayuda! Ven. Cuidado. Tranquilízate. ¿Cómo puedes soportar el hedor de mis llagas? ¿Qué puede significar en comparación con el dolor que soportas? ¡Está aquí adentro! ¡Mírenla! ¡Es ella! ¡Deben hacerla desalojar! ¡Buenos días, señores! No veo enfermos. Entonces no me necesitan. ¡Es una profanación a la diosa, Cali! ¡Introducir enfermedad y muerte en el recinto sagrado del templo! ¡Tienen que irse de aquí! Tengo el permiso de las autoridades. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo permitir todo esto en los sagrados recintos? ¡La diosa no lo permite! La diosa no permite ni siquiera a su sacerdote que se queden mirando mientras una persona muere. Está en regla. Tiene el permiso del consejo. En todo caso, podríamos hacer algo. Si te comprometes a hacerte cargo de los moribundos como lo hace esta mujer, entonces la echaré. ¡Vámonos de aquí! Que tenga un buen día. Bebe. Gracias. Descansa. Voy. Subashini Das. Madre Teresa. ¿Qué haces aquí? He venido para trabajar contigo. Estás loca. Y tú, madre, también estás loca. Ven. Entra. Hoy probarás esta vida y mañana me dirás si quieres continuar. Madre, yo también amo a Jesús y Él me llama. Lo siento. Él es mi esposo. Ve a ayudarle. Ve a ayudarle. Descansa. Tranquila. Está muerto. Muchas gracias. Gracias. Aún respira. 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 Tiene fiebre alta y quizás una infección pulmonar aguda Necesita medicamentos, pero no tenemos el dinero Tenemos Misari Lo venderemos Ya no lo necesito Dejen que los niños vengan a mí Tú lo dijiste, pero yo no sé a dónde alojarlos Y no pueden quedarse aquí en medio de los moribundos Está bien, está bien, encontraré un lugar Tienes razón No podré agradecerte lo suficiente por las hermanas que vendiaste Como podría hacerlo sin ellas Buenas noches, Jesús Ahora les enseñaré el alfabeto Verán que es muy fácil Esta es la A Ahora ustedes De acuerdo Madre Teresa, es hora Voy enseguida ¡Gracias! 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 Aquí está Tuviste una hermosa niña Es prematura Hay que tenerla en un ambiente protegido ¿Cómo lo haremos? Madre Ha llegado el carpintero Que entre enseguida Siga Muy bien Hiciste un bellísimo trabajo Espérame afuera Ya voy Entonces te gustó ¿Cómo hice la caja? Esta no es una caja Es una incubadora para el bebé Hiciste un bello trabajo Gracias Sabes que para ti Trabajaría hasta gratis Necesito ayuda Madre, hemos ido por todos los hospitales de la ciudad Y no encontramos un lugar En tren prepararé una cama La diosa Cali ¿Eres la diosa Cali? Hace 30 años que sirvo a la diosa Cali Y hoy por fin he visto a la Santa Madre en semblanza humana Me llamo Madre Teresa Solo soy una pobre monja Bésalo Él te salvará ¿Me buscabas? Ven, entra Puedes organizarte aquí Eso es todo lo que te servirá aquí con nosotros En verdad es poco Pero en un tiempo Te parecerá mucho Nosotras no somos asistentes sociales Profesoras Enfermeras o médicas Somos religiosas Servimos a Jesús en los pobres Lo visitamos Lo curamos Lo vestimos en los pobres En los niños abandonados En las mujeres desesperadas En los enfermos En los moribundos Nosotras necesitamos la pobreza La pobreza verdadera Esa que nos da el desprendimiento Y la libertad que se necesitan Para entender a la gente muy pobre Que nos encontramos Ven 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 Ahora niños Les enseñaré a escribir Necesitamos el silencio Para lograr tocar las almas Lo esencial no es lo que decimos Sino lo que Dios dice a través de nosotras No quiero que realicen milagros Con el rostro triste Y con mala disposición Prefiero que cometan errores Con gentileza Sonrían Sonrían siempre Porque ustedes deben amar Aquellos a quienes Me sirven Toma 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 ¿Quién le hace hacer esto madre? Calcuta es el infierno Y esta cárcel es el refugio De todos sus demonios No Quien sufre está cerca de Dios ¡Ayúdenme! ¡Dene algo! ¡Pasión, por favor! ¡Tenga compasión! ¡Fuelva! ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Ven acá Tengo un regalo para ti Ella no habla Está dentro desde niña Creció en esa celda No recuerda nada Ni siquiera su nombre ¿Cómo se llama? Debe tener un nombre No lo sé Nadie lo sabe Verán que yo voy a descubrirlo No creo que lo logre ¿A dónde va? Ah, debería estar aquí, creo Debe estar en uno de estos archivos ¿Por qué está en la cárcel? No lo sé Facila de 11 años La encontró un policía En la estación Se había perdido Y la trajo aquí Facila, ven junto a mí ¡Vamos! ¡Papá! 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 No entiendo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que nadie Se ha ocupado de ella? ¿Pero por qué está diciendo eso Hermana Facila saldrá de aquí conmigo Hoy mismo No creo que sea posible Debería iniciar un proceso Pedir autorización Se necesitarán días Tal vez meses Nadie sabía que estaba aquí Ahora Nadie va a saber Que se fue de aquí ¿Verdad? Ah No temas Facila Ven Vamos Esta será tu habitación Facila Aquí podrás hacer todo Lo que quieras Facila Ahora eres libre Te queda muy bien Cesari No te preocupes Por tu memoria Recordarás Sí Madre Teresa Gracias ¿Cómo estás? Soy un periodista inglés Y busco a la madre Teresa Sí Soy yo Oh perfecto Me gustaría entrevistarla Una entrevista ¿A quién le puede interesar? Bueno Realmente su fama Y su nombre Son más grandes De lo que usted puede imaginar Entre usted Cualquier cosa que tú hagas Al más pequeño de mis hermanos Me lo habrás hecho a mí Así dijo Jesús Yo jamás haría lo que usted está haciendo Ni por un millón de dólares Usted tiene toda la razón De hecho Yo no lo hago por un millón de dólares ¿Qué opinas Facila? ¿Se puede hacer? Claro Muy bien Entonces lo haremos Este viejo autobús Volverá a recorrer Las calles de la India Será nuestra primera clínica móvil Para leprosos ¿Qué opinas? Todo está listo. Solo tenemos que encontrar un doctor. Padre Van Exen tiene que ayudarme. Con el último dinero que teníamos lo reparamos, pero ahora faltan instrumentos, vendas, medicinas y es esencial que encontremos pronto un doctor. Pero hija, ¿qué quieres hacer? Ya son muchas las actividades que has organizado. Saca los remos del agua. Espera, detente sobre una sola cosa. No puedes llevarle ayuda a toda India. El señor me dio la fuerza y me ayuda hasta hoy y lo seguirá haciendo. Los pobres, los enfermos no pueden esperar. No, no me detendré, padre. Trataré de ayudarte. Buscaré un doctor. En cuanto al dinero, ¿qué cifra piensas que vas a necesitar para este trabajo? Haciendo cuentas, hablamos más o menos de 50 mil rupias. ¿50 mil rupias? Es imposible. No, padre. Nada es imposible. Señor, no me detendré, te lo prometo, y no tengo intención de esperar. No dejaré que pasen otros 10 años, como hice cuando estaba en el convento. Allá afuera, tú necesitas de mí en este momento. Hola. ¿Hablo con la madre Teresa? Sí, claro. Soy yo. Soy de la Secretaría General del Gobierno y tengo que darle una buena noticia. Dígame, le escucho. En consideración de sus obras, nuestro gobierno le ha asignado el premio Maxai Sai, madre. Todos nosotros nos congratulamos con usted. Recibirá una consistente suma de dinero. Se trata de 50 mil rupias. Le agradezco. Gracias. Gracias. Gracias a ti, señor. Doctor, es un honor para nosotras. Le agradezco que haya aceptado. Créame, es un honor para mí poder trabajar para usted, madre. ¡Buen trabajo! Tu mano ya está mejor. Verás que sanará. Hasta pronto. ¿Por qué corren? ¿Qué sucedió? Perdónanos, madre, pero Fasila tiene que decirte una cosa realmente importante. ¿Qué? Dilo, Fasila. Boshirkat. ¿Qué? No te entiendo. Yo... Yo recuerdo Boshirkat. Boshirkat, un pueblo. Sí, estación de Boshirkat. Ahora recuerdo. Dime, fue de esa estación de la que saliste con tu padre. No sé, puede ser. No sé, puede ser. ¡Mamá! ¡Facila, hija mía! ¿Dónde estás? ¿Estás feliz? Sí. Un bote. Me subió a un bote con mi padre en el río. Pakaidanga. Pakaidanga es mi pueblo. Vengo de allá, de Pakaidanga. Ya lo recuerdo. Bien, Facila. Vamos a Pakaidanga. ¿Recuerdas? Disculpe, ¿dónde está Pakaidanga? Está por ese lado. ¿Buscan a alguien en Pakaidanga? Buscamos a los padres de una niña que se perdió hace 10 años. Su nombre es Fasila. Fasila, pero claro, Fasila, regresaste. Es un milagro. Sí, Fasila regresó. Escuchen todos. Fasila regresó. Fasila. Sí, es ella. Bien. Es ella. Regresó. Hola, Fasila. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida. Sí. Bienvenida. ¿Qué? Fasila. ¿Tú eres mi hija? No, tú. No, Fasila es la chica que está allá. Estás feliz. ¡Padre! ¡Hija mía! Por fin. Escúchenme, hermanas. Jesús vino a traernos la buena nueva. Y la buena nueva para nosotros es que Dios nos ama y quiere que nos amemos los unos a los otros. Jesús mandó a sus apóstoles por el mundo y lo mismo haremos nosotras. Iremos por el mundo llevando la nueva nueva, amando a nuestros hermanos como Dios nos ama. Oh, oh, oh. ¡Oh! Aquí tienes. Apúrese, madre. El Papa la está esperando. No te preocupes, Sor María. Despierta, por favor. Muéstrame que estás vivo. ¡Detente! ¡Detente! Necesito ayuda. ¿Está bien, hermana? Ayúdame. Allá hay un hombre que está muriendo. ¿Pero a dónde quiere que lo llevemos? Por allá. No es lejos. Madre, otra vez aquí. El Papa la está esperando. Tranquila. El Papa está muy bien. Pero él no. Debemos apurarnos. Ve. Entra. Ánimo. Estoy cerca de ti. No te preocupes. Con nosotros está el Señor que nos mira y nos protege. No. 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 Sorry. No te preocupes. No. No. Antes de irnos de la India, le obsequiaremos a la Madre Teresa nuestro auto. Ella sabrá qué hacer con él. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Gracias! ¡Que vuelva pronto! ¡Gracias! ¡Madre Teresa! ¡Madre Teresa! ¡El Papa! ¿Qué sucede, hija? El Papa le regaló su auto. Ahora podrá viajar más cómoda. Ese auto a mí no me sirve. Lo subastaremos y con lo que recaudemos compraremos otras dos clínicas móviles para leprosos. ¡Madre Teresa! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Son gemelos. ¿Ellos vivirán? ¿Quién podría decirlo, hermana? ¿Qué es lo que tienen, doctor? Tienen mucha fiebre y llevan muchos días sin comer. No sé qué decir. ¿Y la madre? Huyó. Tú serás su madre hasta que yo regrese. Bueno, quizás no puedan esperarla. ¿Y a dónde los quiere llevar, doctor? Pero esos niños están muriendo, hermana. Cúralos y yo oraré por ellos. Cuando regrese, me los entregarás con buena salud. Dios los bendiga. Es un honor recibirla, madre. Gracias. Gracias. Estoy muy agradecida. Le daremos todo nuestro cariño y reconocimiento, madre. Gracias. Felicitaciones, madre. Acompáñame. ¡Acompáñame! La noticia es un hecho. A la madre Teresa le otorgaron el premio Nobel de la Paz. El mundo es mundo y aunque los cristianos propaguen la caridad, sabemos bien que no es tan fácil practicarla. Está bien hacer el bien a todo el mundo, pero darle el premio Nobel de la Paz, oh, por favor, 400 mil dólares no son despreciables. Eres un incrédulo. Lee un poco sobre su historia, sobre su vida. Es una mujer muy especial. Bueno, yo no le encuentro nada de especial. Espera, escribiré algo. En Calcuta y Bombay, miles de niños se han salvado gracias a la madre Teresa y sus colaboradoras. Ha fundado 30 casas y en perspectiva tiene otras 10. Ha creado con sus seguidoras un hospital para los leprosos. Ha organizado una gran acción humanitaria en pro de los huérfanos de la guerra de Bengala. Ella ha estado en los Estados Unidos, Moscú y otras naciones europeas en busca de ayuda. El premio Nobel de la Paz es otorgado a la madre Teresa de Calcuta. Ahora los invitaré a hacer una cosa inusual en estas circunstancias. Los invitaré a rezar. Yo, que vivo implorando la misericordia de Dios, les pido que lo hagan aquí conmigo, con la alabanza de Francisco de Asís a su Creador. Oh, Señor, hazme un instrumento de paz donde hay odio que lleve amor, donde hay ofensa que lleve perdón, donde hay discordia que yo lleve la unión. Así sea. Gracias, señores, gracias. Ahora juntos agradezcamos a Dios. Manifestémosle a Él nuestra alegría de amarnos los unos a los otros y llamarnos hermanas y hermanos de los más pobres entre los pobres. Este premio es de ellos, de nuestros hermanos pobres, de los hambrientos, los desnudos, los sin patria, de los cojos, de los ciegos, de los enfermos de lepra, de aquellos que son indeseables, no amados ni cuidados. En el año internacional del niño, les hablo en nombre del niño no nacido, de los niños a los cuales cada día se les niegan a ser. Lo repito, majestad, el aborto es un asesinato y ustedes no sean sordos a los gritos de los niños. Yo les hablo en nombre de todos los niños del mundo, de los que viven el tormento del hambre, de aquellos nacidos y muertos por la violencia, las enfermedades, la ignorancia que los hombres no logran vencer. Les hablo en nombre de los niños nunca nacidos, en el nombre de las lágrimas de las madres a las cuales el dolor y la muerte de los hijos les parte el corazón y postra sus mentes, más que el hambre. Por eso, humildemente, acepto el premio en nombre de los pobres. Amen a los pobres, no les den la espalda, porque si lo hacen, ustedes le darán la espalda a Jesús. ¡Aplausos! 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 Ahora nos vamos enseguida. ¡Aplausos! Vamos, vamos, quietos. Dígame cómo está. Aquí están los bebés que me confió, madre. Sus oraciones los han sanado. Nosotros los llorábamos por muertos y, en cambio, ahora están bien. Bienvenida, madre. Gusto de encontrarlo. ¿Cómo está? Todo está bien, doctor. Después de Oslo, estuve en Roma con el Santo Padre. Le hablé de ellos, nuestros pobres, de aquellos salvos por la misericordia de Jesús. Él me pidió que fuera por todo el mundo a hablar de ellos, que defendiera la vida. ¡Aplausos! Es hermoso. Ahora voy a llevarlos a la cama. Ha sido maravillosa. Tú me los confiaste. Ahora es el momento de dejarlos. Y soy yo quien... Te los confío. La madre Teresa de Calcuta ha muerto. Uno de los símbolos más fuertes de este siglo, premio Nobel de la Paz en 1979, por su trabajo en India, se apagó en Calcuta esta noche. La misionera había festejado el 26 de agosto su cumpleaños número 87. De origen albanés, su verdadero nombre era Agnes Boyashú. Había nacido el 26 de agosto de 1910 en Escopia, en una familia de católicos albaneses. Fue la fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1952, que hoy tiene 400 conventos esparcidos por todo el mundo. En la India la llamaban simplemente madre. En los últimos años había tenido cuatro operaciones al corazón. Había dejado el mando de la orden al principio de este año en manos de su más cercana colaboradora. Sobre el muro de la Casa Grande para los niños abandonados de Calcuta hay una inscripción que dice, Encuentra el tiempo para pensar. Encuentra el tiempo para orar. Encuentra el tiempo para reír. Estas sencillas frases representan mejor que cualquier otra cosa la norma que la madre Teresa de Calcuta quiso darle a sus hermanas por el compromiso único que se propuso para toda su existencia. Servir a los pobres para servir a la vida. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, Benedicta tui, Mujeribus, et benedictus fructus ventris, tui, Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nut erinora, mortis nostrae. Amén. 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 No... naming. Son... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Él es Jesús. 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 Él es Jesús.